. Bueno, eh, salen. Eh, Kitty. Damaris Martínez nos envió el siguiente caso, nos comenta que en una fábrica de aguas calientes ocurren diversos eventos paranormales que han sido captados por los guardias de seguridad, en este registro uno de los carritos se mueve de manera inexplicable y bastante impresionante, vamos a verlo. El siguiente vídeo es uno de los más impactantes que ha tomado una cámara de seguridad, unos trabajadores de guardia van a ver un sujeto que está en las afueras sentado, cuando se acercan este se les va encima y se desvanece prácticamente en el aire, este es el documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joseph Flores de Perú nos envió el siguiente aporte, nos comenta que es vigilante de unos edificios habitacionales, en uno de sus turnos le llamaron para decirle que había alguien en el techo de los edificios los cuales están cerrados y nadie puede ingresar al lugar, al verlo Ailey's compañera decidieron grabarlo, era una persona enorme especie de sombra negra que hacía extraños movimientos, cuando lograron ingresar al lugar no había absolutamente nadie, este es el documento. ¡Suscríbete al canal! 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 Una madrugada las cámaras de seguridad de una calle al parecer captaron a este impactante fantasma, vamos a ver lo que se registró. ¡Suscríbete al canal! Una chica publicó en su cuenta de TikTok lo que grabó su padre en su trabajo como guardia de seguridad en un estacionamiento, en uno de sus turnos comenzó a escuchar ruidos en una zona muy alejada y oscura, cuando llega a revisar lo que registra es simplemente aterrador, vamos a verlo. Buenas noches, se reporta una luz parpadeante en el estacionamiento entre el sótano 1 y el sótano 2 y hay un cuarto allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos vigilantes de una unidad habitacional registran con sus cámaras de seguridad un evento impresionante, una mujer aparece y desaparece de la nada frente a ellos, este es el documento. www.ss supportsclaz.com Sí, esta que estamos aquí, bebé se grabó, pero es una mujer. mire así salió de la nada salió de la nada unos chicos viven un episodio aterrador dentro de su habitación esto fue lo que le sucedió aquí están mis hermanos y desde hace rato se quieren dormir pero están viendo la misma cara que yo y es lo que me temía la verdad es lo que me temía y no sé qué hacer no se pueden dormir ni veanme aquí está pero cuando yo trato de abrir no hay nada no hay absolutamente nada y no sé qué hacer unos policías al internarse en un camino rural se fueron perdiendo al seguir los gritos de una persona lo que encuentran al final del camino es escalofriante este es el documento es una chibolita creado es una chibolita creo es un gran paso del mundo es aquí ya resalada mira ¿Qué es hubo? ¿Algún más? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Ya estoy firmando No, graban bien ¡Concha su madre! ¡Wey puta madre! Hay que llamar, huevón, se le hago arriba, mierda Oye huevón, verdad, muchas gracias Oye, cholo, puta madre, llama, llama, huevón, llama, llama Llama, cholo, centrado Llama, llama, llama Puta madre, que llama, huevón, arriba Pascual, me copia Nada, nada, al poli, huevón, puta madre Oye, cholo, llama, llama, huevón Pascual Pascual, me copia Se fue, se fue, se fue Va, salida, salida Hay que bajar, no lo bajar Tó, Lla, la, 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 la Míntalo, 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 míntalo Míntalo, míntalo, míntalo Baja, cholo, baja ¡Bajá, bajá! ¿Como es una una de las dosis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bajá, suban, 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 suban! Suba, suba. Suba, suba, suba. Suba, suba. Suba, suba. Suba, abón. Suba, suba. Suba, suba, suba. Vamos acá. ¡Toca la sereja! ¡Vamos, abón! ¡Pasa, mamá! Se apaga el carro. Se apagó el carro, huevón. Otro v 익era, la apago, otro vintera aquí, Cholo. Vaman... Llama. Llama, abón. Llama, abón. Llama, cholo, llama. Voy a llamar a Rojas, que vengan a apoyar. ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esa huevada? Vamos, vamos. No sé qué es. Esa huevada es la llorona, huevón. Condenado. ¿Esto qué es? Sí, huevón. De esa huevada estaban hablando. ¡Puta madre, huevón! Sí, mierda. Parece ya niño, huevón. ¡Ay, cuchas madre! ¡Puta madre, huevón! ¡Y el carro y mierda se apaga justo ahí! ¡Puta madre, huevón! ¡Puta madre, huevón! ¡Vámonos, hechos! ¡Vámonos, huevón! Hay que llamar a Carlos, huevón, ¿sí o no? Hay que llamar, huevón. Hay que llamar ahorita, pucha madre, huevón. Un joven escuchó ruidos extraños provimientos de la cocina una noche. Al investigar se encontró cara a cara con el espíritu de una niña aterradora. Este escalofriante encuentro está documentado en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿eh, salen? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué onda eso? Bueno, eh, salen, eh, Kitty Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima Gracias por ver el video